Le gusta el bat a la mujer del pelotero Le gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego Le gusta el bat a la mujer del pelotero Le gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego La mujer del marinero quiere algamen La mujer del karate casita negramen La mujer del chofer quiere palancamen La mujer del herrero quiere hierro men La mujer del extranjero quiere monamen La mujer del futbolista quiere un gol almen La mujer del panadero quiere su baguette La mujer del cantinero quiere un trago men Me gusta el bat a la mujer del pelotero Le gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego Le gusta el bat a la mujer del pelotero Le gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego La mujer del marinero quiere algamen La mujer del karate casita negramen La mujer del chofer quiere palancamen La mujer del herrero quiere hierro men La mujer del extranjero quiere monamen La mujer del futbolista quiere un gol almen La mujer del panadero quiere su baguette La mujer del cantinero quiere un trago men Y de nuevo para el mundo Los cupidos Con sabor Mérida y cerreño Machucalo, machucalo, machucalo Machucalo, machucalo, machucalo Machucalo, machucalo, machucalo Machucalo, machucalo, machucalo Culiki taca, culiki taca, culiki taca, culiki taca Sabaracatiki taca, tiki sabaracatiki taca, tiki sabaracatiki taca, tiki sabaracatiki taca Y por qué Javi, 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 te mata, cargamos rápido Ay que está borracho Javi, rota mi culpa que está borracho Machucalo, machucalo, machucalo Machucalo, machucalo, machucalo Culiki taca, culiki taca, culiki taca, culiki taca Sabaracatixti, tacat faktatixti Puede, puede papu y dodo, puy dodo Puede, puede papu y dodo, puy dodo Puede, puede papu y dodo La vaca, mu, la vaca, mu, la vaca La misma vaca, mu, la vaca, mu, la vaca La misma vaca, tengo una vaca lechera Una vaca de verdad, tengo una vaca lechera Una vaca de verdad, no la vendo ni la cambio Si me la quieren comprar, no la vendo ni la cambio Si me la quieren comprar La vaca, mu, la vaca, mu, la vaca, la misma vaca La vaca, mu, la vaca, mu, la vaca, la misma vaca Tengo un problema en el barrio cuando la tengo a chica Tengo un problema en el barrio cuando la tengo a chica La leche que de esa vaca es bien pura de verdad La leche que de esa vaca es bien pura de verdad La vaca, mu, la vaca, mu, la vaca La misma vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca El mambo, puede, puede partners puede, puede partners puede, puede partners Gracias por ver el video.